bienvenidos banda a un nuevo vídeo ahorita nos vamos a dirigir hacia su enchalecamiento presentación de su nuevo motoclub de reales biker aquí en valle de chalco va a ser el punto de reunión y nos vamos a ir hacia esta paluca así que recuerden que es parte de la aventura y no se les olvide visitar mi canal feliz de mi rodada sígame en tiktok la nueva cuenta a través de tiktok porque tiktok está poniendo en un plan medio fresón para no decir otras palabras mayores y recuerden que todos los viernes a las 8 de la noche el programa de radio felino de rodadas por radio mix 32.1 recuerda mi radio es tu radio así que pues recuerden que es parte de la aventura y nos vemos en un ratito en el punto de reunión aquí en la minería que chulas puebla y pues bueno recuerden que es parte de la aventura así que en un ratito nos vemos bye bye y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Listo! Pero los cerezas que se... ¡Aún no hacía el pato 5 metros! ¡No! 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 ¡ onun! ¡No! ¡New ladi! ¡Desde... ¡No! ¡No! ¡Pap! ¡No! ¡OGNAT! ¡S sentirear unpluguosles! ¡Perifu mira! ¡No! ¡Joder! Toda la pata se ve Vamos a decir un beso 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 Vamos Toque 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 No te lo estoy salvando No te lo estoy salvando No te lo estoy salvando Todo Todo Es el único Vamos Ven El grupo Se siente bien Porque la pata se chupa La pata se chupa La pata se chupa O Solo Parte Voz O Escúción Quiero O O O Si Lorenosa Is mi presentación de colores y para decirle que mis cuentas están abiertas mi apoyo está abierto tanto el mío como el de toda mi gente pero el fin está abriendo las piezas de cuadros estamos gracios para lo que ustedes digan ¿estamos? entonces con mi presentación de colores les digo como se llama el rider porque pertenecemos al Chaco y quiero entregar nuevos juegos de parches a unos formativos que se han equipado se han equipado en el chile y han estado con nosotros por ahí tenemos una sorpresa también acá está tu club de colores ganan con orgullo 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 entonces este charnal lleva tiempo con nosotros le ha costado un huevo y la mitad del otro que le ha costado un huevo que le ha costado un huevo por cuestiones casi dos años con nosotros el que sigue es Sotelo 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 ¡Bravo! Le botaron caminas, lágrimas, dos, sangre, todo el mundo. ¡Bravo! 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 Y en este momento, un aplauso para la Chaparita sin miedo de éxito. ¡Role Rojas! ¡Lean los grandes! ¡Role Rojas! ¡Lean los grandes! ¡Role Rojas! ¡Role Rojas! Les quiero decir, hermanos, que estamos a la orden para ganar los Nestlé, Últimas alas, hermanos del infierno, los bunis, cuéntame la canción. ¡Gracias! Ahora los dementes de Texcoco. ¡Gracias! ¡Llegan con los leales y vamos a pegarle ahí con Gato Master también! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por haber asistido! ¡Tengo una sorpresa! ¡Yo no costumbro regalar colores! ¿Coyotes? ¡Venga, coyotes! ¡Maniáticos! ¿Dónde está mi palomaniático? ¡Acá! 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 ¡Que se puede! ¡Yo no costumbro regalar colores! ¡Pero tengo un amigo que se los merece! ¡Todos aquí les ha costado ganarse sus colores! ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡No! Entonces tengo un amigo que me dijo, carna, yo no necesito ganarme nada. Yo quiero unos colores. ¡Sale! ¡Amigo! ¡Vic! 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 Para tapar tus colores! ¡Nada más para que veas como te quiero! ¡BESO! 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 ¡BES oye! ¡BESO! 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 ¡A huevo! una vez entran los lockers ya están seleccionados y vamos a ir así ¿ Om Jr? ¿Te aménIND Dwendher? ¡¡LADVILAAA! Rules! Vamos a seguir with to work por alla tin sed lasảng del rumbo de guerra sr sorts Aquí con Reales Riders, ya estamos aquí, fue una gran rodada, estamos aquí en Iztapaluca, siendo el Cerro del Elefante testigo de esta gran presentación de colores, que es el viernes que viene, de hoy en ocho, se viene en el programa de Radio Fatino Mirrodada, ya saben, todos los viernes a las ocho de la noche por Radio Mix 32.1, Reales Bikers, así que ya se vienen, ya se vienen el próximo viernes, y nos van a platicar sobre la presentación de los colores, que motoclubes estuvo aquí en el evento, y recuerden que esto es parte de la aventura absoluta, un ratito más, continuamos el video, y camin fuera, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mucho en C9 y hasta invitar y despegue. Muchas gracias y sufrido bien para la noticia. ¡Gualdo! ¡Ya bájate, güey! ¡Ya bájate! ¡Quíteme el micrófono! ¡Ya, güey! ¡Ya bájate! ¡No, güey! Así deje alo, güey. ¡No, güey! Así deje alo, güey! ¡Gualdo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!